Yo ni siquiera quería venir, todo es culpa tuya. Eres igualita a mi papá, obligándose a las cosas que sólo ustedes quieren hacer, pero jamás me preguntan acerca de lo que yo quiero hacer. Siempre es, Lucio, ve al Festival de Cultura, Lucio, sé mejor que tu papá, Lucio esto, Lucio lo otro. Es como si yo no tenía dirección propia, y hay alguien que tiene algo que decir sobre mi destino, Lucio, mi noción, siento que estoy actuando en base a que los demás esperan. Ya no sé si es él, o yo tocando, o la sombra de Antonio Medrano. No sé, cuando toco, me da ansiedad a pensar que voy a equivocar. Y mi papá se va a decepcionar, o a lo mejor piensa que no logró lo que tenía que lograr.